¿Por qué eres como eres? ¿Por qué actúas como actúas? ¿Por qué reaccionas de la forma que lo haces? Porque necesitas conocer tu corazón espiritual y de eso estaremos hablando hoy en Compartiendo la Visión. Gracias Tati por estar con nosotros. Los invitamos a que nos acompañen en el programa Compartiendo la Visión sobre las batallas del corazón. ¡Gracias!